Radio Noticias 99.9 Sí, estos complementos nutricionales que se ponen de moda, como las dietas de moda, tienen ciertas propiedades nutritivas, pero tampoco son mágicos como la gente cree. Por ahí se piensa que tomándose esas cosas solamente ya estamos haciendo bien a nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Esto tiene que ir acompañado de una dieta equilibrada, del ejercicio físico, del consumo de agua. Por ejemplo, tenemos la maca, como vos dijiste, las propiedades de la maca están en la raíz de la planta. Claro, porque es una raíz, ¿no? Claro. Esto puede ser bien en polvo o bien en cápsula y se recomienda de una a tres cucharadas por día. Se puede poner en la sopa, en el yogur, en el café. Tiene propiedades importantes como minerales, hierro, vitaminas y proteínas. Y la maca es un energizante natural, por eso es como que se empezó a consumir. Claro. Le da energías. Bueno, le dicen que es el afrodisíaco natural, como que ayuda mucho, sobre todo a los hombres. Sí. Eso es algo que se dice, no sé por qué la gente lo empezó a tomar. Sí, sí, en Perú se cree mucho en eso. Claro, porque viene... Es peruana la maca. Claro, viene de los aborígenes y demás, que lo consumían. Bueno, también hay algunas contraindicaciones. Por ejemplo, la gente que tiene insomnio me parece que no le viene muy bien, ¿no? Todas las personas que tienen una patología tienen que consultar con su médico antes de consumir estas cosas. Claro. Por ejemplo, las personas que tienen problemas gastrointestinales o las personas que tienen problemas renales, es importante consultar con su médico antes de consumir algún complemento, algún suplemento dietario. Y por ahí el polvo es más natural, la cápsula ya pasa por un laboratorio que la hace y todo. Claro, claro, me imagino. ¿Qué pasa con la espirulina? Porque sé que mucha gente que capaz es vegana o vegetariana, consume espirulina que no... O sea, uno no lo conoce y de repente dicen, bueno, pero yo con esto suplanto la carne, ¿es así? La espirulina es un alga que hace muchísimos años que está en la Tierra, ¿no? Sí. Lo que se destaca de esta alga son las proteínas que tiene, los minerales y los oligoelementos. Las proteínas lo que tiene es que son más digeribles, están mejor digeridas por el cuerpo que las de carne, las proteínas de la carne o las proteínas de la soja. Lo que hay de mentira en la espirulina, que los vegetarianos piensan, es que tiene vitamina B12. Sí. Esto es una mentira porque la vitamina B12 solo se encuentra en los alimentos de origen animal. Claro. Los veganos o vegetarianos consumen suplementos de vitamina B12, pero en esta alga está inactiva, o sea que nuestro cuerpo no la puede absorber. Claro, pero tiene todas las demás vitaminas, ¿no? Tiene aminoácidos esenciales. Sí. Que son los que forman las proteínas de nuestro cuerpo. Son esenciales porque las tenemos que ingerir con la alimentación. Sí, tiene ocho aminoácidos esenciales. Ocho aminoácidos esenciales. O sea, ¿qué sirve? ¿Y cómo lo puedo consumir? ¿En qué lo tengo que preparar? ¿Por ejemplo, se mezcla en agua, en lo que yo quiera? Sí, bien en polvo o en cápsulas. Ajá. Y es muy buena la digestión de proteínas que tiene. Pero a su vez tienen que suplementar la vitamina B12 por otro lado. Claro. La vitamina B12 es muy importante para la anemia, para el cansancio. Claro. O sea, los deportistas deben consumirlo también, ¿no? Sí, muchos deportistas consumen estos suplementos por las proteínas que tienen, sí. Claro. Y después está también la levadura de cerveza, que eso ya viene hace un poco más de tiempo, ¿no? Que la gente, por lo menos, me acuerdo cuando... Estoy muy autorreferencial. Cuando era más joven y consumía suplementos dietarios, que ya estaba muy de moda la levadura de cerveza. La levadura de cerveza también se obtiene de un hongo. Tiene alto contenido en proteínas, tiene hierro, tiene vitaminas y tiene hidratos de carbono. Eso te iba a preguntar, engorda, a mí no me engañen. No, una cápsula de levadura de cerveza tiene 3 calorías solamente. Ah, bueno. No engorda tanto. Y se recomienda que se consuma entre 3 y 6 cápsulas por día, son bastantes en realidad. Claro, también un presupuesto al bolsillo. Y lo que tiene la levadura de cerveza son todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. Bien. O sea que son buenos estos suplementos. O sea, todo depende, como vos dijiste, hay que consultar al médico si uno no tiene patologías. Pero de repente, si uno no está bien cumpliendo con... O de repente está entrenando, ingerir uno de estos alimentos no estaría mal estos suplementos. Son buenos cuando los consumimos en una dieta equilibrada. Sí. Y también consultando con nuestro médico, como vos dijiste. Claro. Pero sí, no tendrían efectos secundarios en las personas que no tienen patologías. Claro. Por eso es importante consultar. Sí. También hay que consultar el consumo diario porque tienen un límite de consumo. No es que vos podés consumir todo lo que vos quieras de estos suplementos. Somos Radio Noticias 99.9.